La noche aterrizó en la ciudad turca de Adana, un avión con 100 toneladas de ayuda humanitaria enviado por México. Llevó comida, ropa, cobijas y medicinas, entre otras cosas que se reunieron a través de la convocatoria que hicieron el gobierno de México y la embajada de Turquía. La Sedena y la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinaron este envío.